Gracias por ver el video. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. De saludarles, en verdad, una disculpa. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero ahora reanudamos estos temas, estas pláticas acerca de la vida, la sociedad, los sacramentos, en fin, esta vida cristiana que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado la gracia de gozar de ella, de esta vida de fe, de testimonio, de amor de parte de Dios con nosotros, ¿verdad? Y pues hoy, en especial, quiero tratar con ustedes todavía algo más acerca de la iniciación cristiana que se lleva a cabo por parte de la iglesia, de nuestra iglesia diosesana, sobre los niños, los adolescentes, los jovencitos, y que en los temas anteriores he estado comentando que es la formación básica, inicial, que tanta importancia tiene para el futuro de testimonio de vida cristiana de todos nosotros. Y decía que viene siendo como la clave para una verdadera vida cristiana, que cuando no se tiene cuidado en esto, cuando tratamos este asunto con negligencia, con irresponsabilidad, tanto de parte de la autoridad como parte también de los padres de familia, y otras personas, pues viene en detrimento, viene a fallar mucho, mucho el testimonio cristiano, ¿verdad? Y hemos comentado, y he comentado entonces, por eso la importancia de esta etapa, que es crucial, como lo es la misma vida humana, simplemente humana, de convivencia, de encuentro, de aprendizaje que se tiene simplemente dentro de la familia. Y por eso, hablando de la fe, la iglesia desde un principio apreció mucho la misma iniciación cristiana de los niños, que se les bautizaba pequeños, recién nacidos, y que posteriormente se les catequizaba y se les daba la iniciación cristiana. La iniciación cristiana de adultos, pues siempre existió, siempre ha existido, y últimamente, como decía, pues un poco mejor, no mejor organizada, siempre ha estado muy bien organizada, pero más bien como actualizada y adaptada a los tiempos actuales, continúa realizándose la iniciación de los adultos, la iniciación cristiana, de las personas que se bautizan ya grandes. Y la iniciación cristiana de los niños, pues tiene igual también desde que la iglesia empezó y que ha tenido su organización un tanto variada de acuerdo a los tiempos. Pero también la importancia, se le ha dado debidamente la importancia a la preparación de los niños de su iniciación cristiana después del bautismo. Podríamos decir, ¿verdad?, que en algunos tiempos pasados, de todas maneras, la catequesis post-bautismal de los niños, aunque se llevaba por poco tiempo, de acuerdo a que se preparaban para la primera comunión, porque la confirmación se recibía de pequeños. De todas maneras, pues era una iniciación cristiana sólida, muy bien, pero también muy apoyada con la educación de los padres de familia, que confirmaban completamente la formación, aunque sea breve, de un año o de un tiempo pequeño, de los niños, como para que siguieran siendo buenos cristianos. Y de hecho, así sucedía, por el ejemplo de sus padres, por el ambiente familiar, por el respeto a la iglesia, a las cosas de Dios, pues aquellos niños crecían, vamos a decir, con una fe bien, bien cimentada, aunque hubiese sido un poco breve la preparación, al menos para la primera comunión, ¿verdad? Y más que para la primera comunión, pues era la catequesis básica, ¿verdad? Sin embargo, los tiempos actuales ya han venido como exigiendo una mejor organización o una organización más adaptada a los tiempos actuales, donde papás tienen que trabajar, hay un tanto ausencia de los papás, lo mismo el ambiente tan permisivo, tan disgregado y secularizado que vivimos, ha hecho repensar cómo ha de ser la iniciación cristiana o la catequesis de los niños, la iniciación cristiana. Y por eso, en los últimos años, ha venido a incluso a pensarse en las escuelas catequísticas, es decir, en procesos un poco prolongados, no de aquel año que mínimo se utilizaba antes, sino como toda una escuela catequística desde los cuatro hasta los doce años. Y esto entonces ha venido, y por eso estamos dando este tema, o hemos tratado estos temas, precisamente para indicar que más que nada y más que otros tiempos, hoy se está necesitando una auténtica iniciación cristiana de los niños con procesos largos, prolongados, con un acompañamiento serio, atinado, responsable por parte de papás, por parte de la familia, por parte de la comunidad parroquial o la comunidad catequística o el centro catequístico, hasta los doce años por lo menos. Y es lo que quisiera hoy tratar esta importancia de este proceso que se lleva de iniciación cristiana en la relación con la comunidad en la que está el nuevo bautizado. Ya hemos comentado que junto con la fe, la fe porque se le bautiza pequeño, también la vida humana tiene su verdadera o su primera iniciación en la familia, donde sus papás siendo verdaderos cristianos, hombres y mujeres de fe, hombre y mujer de fe, con el amor que le tienen a aquel niño, con la atención que lo tratan, van dando testimonio de personas que motivadas también por su fe, hacen lo que hacen respecto de todo ese bien que le dan a ese niño, que cuando ya crece, cuando va identificando bien, conociendo a sus padres, vamos a decir, expresándose y ya como confrontándose su yo con la realidad familiar, entonces el niño va identificando que aquellas personas que tanto lo han amado son personas cristianas que tienen una fe, que tienen un bautismo del cual han dado testimonio con él y con muchas otras personas, ¿verdad? Y entonces decía, aparte de esta parte como inicial de relación con la comunidad familiar, está también la comunidad eclesial, que he comentado ya a partir de los cuatro años cuando a los niños se les debe llevar al catecismo, ese entonces se da una continuidad de esa fe que ya se transmitió y se empezó a transmitir, a testimoniar por parte de sus padres y de su familia, ahora en el ámbito eclesial, en la comunidad más grande, también el niño va a descubrir el otro aspecto, vamos continuado de otra comunidad más grande donde hay otras familias, donde hay otros cristianos distintos de los de su familia y donde aprenderá definitivamente a perseverar en la fe. Y así, por eso estamos hablando ahorita ya desde que se ingresa al catecismo a los cuatro años hasta que ya se considera que cumplió con todo el proceso a los doce años, tenemos la experiencia eclesial de la fe. Y esto podemos nosotros entonces dar la importancia de que aunque en todo este periodo se van a recibir los sacramentos de la confirmación y también de la eucaristía que ya con el bautismo pues son la iniciación cristiana, son pues como como la es la etapa pues, esta es la etapa en relación con la primera etapa de la familia hasta los cuatro años, luego se sigue cercano a la familia pero al mismo tiempo con otra familia más grande que es la iglesia y esto entonces recordando el catecumenado de los aquellos adultos que se van a bautizar tanto antiguamente como hoy la dinámica del catecumenado consiste en que una vez que sea bueno en el bautismo de adultos es que estos catecúmenos que ya se habían preparado profunda y fuertemente por lo menos durante tres años para recibir el bautismo entonces una vez que lo reciben viene una etapa que se llama de los iluminados y esta etapa es desde el catecumenado ya se vivió pero también se acentúa en esta etapa nueva ya bautizado el papel de la comunidad el papel de la iglesia y de la comunidad que se va a hacer cargo de ellos que los va a cuidar y va a procurar que esa fe que ya recibieron del bautismo se vaya haciendo cada vez más sólida más fuerte más testimoniada y aquí por eso respecto a aquel al proceso de los adultos quiero también acentuar que en relación y en semejanza con aquel proceso de adultos también la iniciación cristiana de los niños a través de la catequesis y todo el proceso que estamos describiendo tiene un papel muy importante en la iglesia la comunidad y aquí vuelvo a decirlo como lo he hecho en otras ocasiones o la vez pasada es que por eso por eso es muy raquítica la preparación cuando se se reduce a que vayan con una catequista y a veces pirata una catequista donde se tiene una relación mucho muy pobre nada más con esa catequista y ya verdad pero el ambiente eclesial no lo recibe el niño por otro lado pues es tan brevísima de 15 días de un mes y bajo un costo de mil pesos de 500 pesos que muchas veces suelen cobrar así estas personas porque según argumentan ellos mismos de eso viven entonces pues si la mamá o los papás que por no molestarse de tener que llevar al niño cada ocho días los sábados o los domingos pues lo reducen a esa irresponsabilidad dar un dinero ya nos molestamos por llevar el niño con esta catequista durante un mes ya le pagamos mil pesos nos lavamos las manos nos quedamos muy a gusto y ya nos quitamos de ese problema ya recibió la primera comunión recibió la confirmación bajo engaños de la catequista y como haya sido finalmente pudieron recibirse esos sacramentos pero fue una formación al vapor una formación vamos a decir raquítica incompleta o nada ni siquiera lo mínimo que traerá sus consecuencias por supuesto en relación a la verdadera vida cristiana de esa persona y a su testimonio puede hacer que esas personas allí en el ambiente familiar sean más o menos buenas personas y si le inculquen valores a aquel niño pero de todas maneras él al paso del tiempo se va a dar cuenta de que esa fe que se le dio tan al vapor y a la carrera pues no tiene nada que ver con la vida verdad no tiene nada que ver con la vida donde se encuentra con muchas incongruencias incluso dentro de su familia robo deshonestidad toda clase de pecados y de maldades donde pues no como no tiene los elementos suficientes fuertes para enfrentarlo pues entonces cae en el mismo ambiente se hace cómplice de la misma maldad o de la misma corrupción de la sociedad y pues es una persona que en su recuerdo y como en sueños tiene un vago recuerdo del día de su primera comunión que probablemente fue bonito pero que no le dejó una huella no le dejó algo profundo no se vivenció no se llevó realmente a profundizar aquel compromiso con Dios y es la persona que fácilmente si un maestro en la universidad o en la prepa les dicen que Dios no existe o que la iglesia es hipócrita y que todas esas cosas son payasadas las cuestiones de la fe entonces este joven este jovencito o joven va a acabar pues manipulado convencido desde ahora desde sus 15 16 7 años hasta toda la vida convencido de que es una farsa la religión y son los futuros a veces diputados senadores o gente de la misma sociedad que tienen algún trabajo que bueno a veces son buenas personas si hay que decir no todos son malos pero a veces son buenas personas son responsables porque finalmente llevan valores que sus padres les inculcaron pero su fe si es muy 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 bajita verdad y son personas que muchas veces respetan a la iglesia pero nunca se involucran absolutamente en nada no apoyan en nada tampoco critican a la iglesia en nada pero no no tienen la experiencia de un llamado fuerte a expresar su fe y permanecen simplemente como cristianos indiferentes otros que vivieron esa misma experiencia que estoy describiendo ante maestros y ante personas que les envenenan y les convencen contra la iglesia como decía pues son a veces personas de legisladores personas en la sociedad que más bien frenan el actuar de la iglesia critican arduamente critican fuertemente su mentalidad por supuesto no es de iglesia y atacan con todas sus ganas y con todos sus argumentos muchas veces bastante fuertes que confunden a todo mundo que por eso llega juntando a todas esas personas de una iniciación cristiana raquítica que fue entre sueños su formación y nunca confrontada en su juventud por lo tanto personas que actualmente digo actualmente son personas que atacan fuertemente a la iglesia que están en contra de la iglesia en la cual fueron bautizados son personas que hoy ya se van multiplicando mucho llegan a los obispados para renunciar y dicen ellos abandonar su fe porque les da vergüenza ser cristianos porque les da vergüenza que su iglesia en la cual están bautizados defienda cosas que estén contra cosas que en la sociedad se consideran buenas entonces se sienten avergonzados de ser católicos o de ser cristianos y esto vamos a seguirlo describiendo en unos momentos vamos a un corte hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad escúchanos e identifícate con nosotros hablamos de ti todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en gaudium.codipacleon.org nuestro trabajo es formar e informar Semanario Gaudium el periódico de la arquidiócesis de León la novela son letras al viento y ya sabes que puedes jugar todo lo que el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la una de la tarde claro por Radio Cristo Rey ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos nuevamente si decía pues a manera de crítica yo sé que estas cosas le pueden molestar mucho a ciertas personas verdad que pues a lo mejor no se consideran con culpa de que les haya sucedido esto sean más o menos personas bueno no más o menos sino personas honestas pues que están echándole ganas a muchas cosas muy respetables indudablemente en su profesionalismo pero bueno pues es una una realidad que es bueno que también ellos sean conscientes de esa carencia que pudo existir en su vida y que nunca deja de estar uno motivado y llamado a vamos a decir a cubrir esas lagunas de su formación personal humana cristiana en la fe por eso bueno si soy un una persona que ya tengo soy adulto de 50 años hasta de 60 nunca es tarde para acercarse a la iglesia para digamos cubrir aquella laguna grave en mi vida por la cual durante muchos años viví equivocado o indiferente o con una actitud en la cual pues no no fui así que digamos un buen cristiano decía volviendo sobre el asunto entonces aquel aquel jovencito aquel niño que tuvo una formación mucho muy raquítica igual la otra descripción es de aquel que habiendo tenido como entre sueños su formación prácticamente la desprecia y le parece que fue cosa de niños cosa de juegos cosa de juguete que ahora que ya estoy adulto claro que todo ello fue más bien por iniciativa de mis padres que tercos querían querían a fuerzas meterme la fe pero ahora que ya soy un adulto que ya conocía mis grandes maestros que son personas bien sabias bien inteligentes me descubrieron la verdad que todo aquello que yo aprendí de niño fue una farsa fue una mentira y lo que mis padres intentaron inculcarme era un asunto de ellos era una cosa nada más de ellos de su terquedad y de su ignorancia verdad y ahora que ya descubrí la verdad atacar a la iglesia y estar en contra de ella es lo mejor que puedo hacer verdad porque es mentirosa porque es hipócrita y porque este es lo mejor acabar con la iglesia entonces fíjense hermanos unas contradicciones tan tremendas verdad de a pesar de que este joven o este adulto a pesar de que este joven recibió amor atención muchas veces de parte de sus padres que le inculcaron la fe y que por alguna razón casi a veces hasta sin culpa de ellos simplemente la formación de este muchacho fue muy raquítica pero pero si le inculcaron amor le dieron muchos valores y sobre todo él vio que amaban tanto a la iglesia que la respetaban tanto sin embargo este muchacho ve más valor la mentira y la farsa y el veneno que le metió en su cabeza el gran maestro el gran sabio e inteligente maestro ateo anticlerical y yo diría pues más bien ignorante de la verdadera fe verdad y claro pues esa ignorancia que a él mismo le pasó lo mismo se la transmite a otros yo diría bueno pues no no es solamente un alumno si a veces se envenenan a todo un grupo donde también los muchachos muy enverbes muy débiles en su fe pues con todos pasa lo mismo si así es un grupo de 20 alumnos de 30 alumnos pues 28 25 29 resultan embaucados y envenenados contra la iglesia y solamente uno o dos que tienen las agallas de en su interior estar dudando de lo que dice el maestro en su interior saber y estar convencidos de que puede ser que no sea verdad lo que dice el maestro se ponen a investigar se ponen se acercan al sacerdote de la iglesia y acaban convencidos de que todo aquello pues sí muy respetable lo que dice el maestro pero no voy a dejarme embocar sino voy a continuar por lo menos en la búsqueda de la verdad y juntamente con lo que me enseñaron mis padres decía esto es la realidad que vemos ya lo he comentado pues otras veces de que a veces en la misma en la misma dirección de la sociedad en quienes quienes deciden las cosas a nivel social pues muchas veces son estos porcentajes muy altos de gente que estudió gente que se preparó gente preparada profesional es precisamente gente que tiene una edad hay que decir la palabra una fe chaparra o sea una fe enana una fe que se quedó en un nivel de crecimiento prácticamente nulo y entonces esa es la injusticia que se comete verdad porque si le doy tanta importancia a mi gran maestro inteligente y sabio le hago caso en todo lo que él le enseña y dice pero hombre siquiera un poquito el beneficio de la duda de la fe que me inculcaron porque no soy capaz de meterme a una escuela de teología de meterme a las instancias de doctrina donde ahora que ya soy joven de 20 25 años pues me aclaré en mi fe y entonces en base a aquellos estudios y profundización que pueda yo tener de la sagrada escritura de la teología esta inteligencia y este cerebro tan grande que tengo tan valioso porque soy mucho muy inteligente tengo altos grados en mis calificaciones para las ciencias como no puedo o no no se me ocurre aplicar la gran inteligencia que tengo el erudito tan tan de puros dieces y calificaciones elevadas porque no me atrevo yo a acercarme a buscar la verdad que se me enseñó de niño para confrontarla para ver qué tan cierto es todo lo que me enseñaron o cuáles son las bases profundas lo más profundas de la verdad que se me enseñó siquiera para yo confrontar lo que ahorita me han envenenado otros maestros a ver si es cierto y entonces yo estoy seguro que cualquier joven que haga esto que se meta después de una grave carencia en su formación iniciación cristiana se atreva a estudiar a fondo estoy segurísimo que este joven abierto a la fe va a acabar como una persona verdaderamente centrada en su criterio todo aquello que le enseñó le envenenaron sus maestros tendrá unas partes muy valiosas pero la fe que le enseñaron sus padres pues también tendrá su lugar verdaderamente valorado en su vida y entonces será una persona de un criterio valiosísimo y verdaderamente sabio cuando se trata de tomar decisiones a nivel legislativo a nivel ejecutivo a nivel administrativo en todo el ámbito de la sociedad y esas personas que toman decisiones pues se ponen a ver bien los pros los contras los derechos divinos los derechos humanos todo y entonces por eso sus decisiones serán las mejores ¿no? cuando pues como les digo más bien se toman solamente los derechos humanos y se atropellan totalmente los derechos divinos ¿verdad? entonces ahí por eso decía ya a nivel social tenemos cristianos prácticamente de una fe enana o que no existe ni existió ni cedió ni creció y se quedó en un ámbito verdaderamente o injustamente frustrado por culpa de la misma persona o por culpa de otras ¿verdad? bueno esto lo describo crudamente porque por eso a veces batallamos mucho a nivel social a manos de personas bajo estos criterios y bajo esta experiencia ¿verdad? yo no quiero ahondar mucho aquí a nivel de nuestra historia ¿verdad? la historia de México por ejemplo pero bueno pues sabemos está muy claro que ha habido personas que han tomado importantes decisiones a nivel social pero cargadas con un criterio absolutamente envenenado contra Dios o contra la iglesia ¿no? habría otros que sí bastante ateos bastante fuera de la religión que han respetado en cierta manera porque han tenido un criterio digamos más respetable más centrado aunque no de fe pero bueno pues gracias a estas personas pues a lo mejor hemos tenido un poquito más de diálogo más de entendimiento ¿no? yo me atrevo a decir ahorita aquí públicamente digo a través de este programa en un país donde los sacerdotes somos servidores del pueblo pero porque tenemos la etiqueta de sacerdotes muchas veces hay ciertos derechos que tienen todos los ciudadanos que nosotros no los tenemos y entonces ¿a qué se debe esto? ¿cuál es la crítica? pues eso o sea que nosotros no somos ni mexicanos no nacimos en México no tenemos una nacionalidad mexicana no tenemos ninguna voz no podemos participar absolutamente en nada ni tener los demás derechos de los demás ciudadanos ¿no? y todo ¿por qué? pues porque estamos sirviendo a la gente en un aspecto importantísimo de su vida como es la fe la religión pero cuando en un país la religión no cuenta absolutamente para nada es donde yo me pregunto bueno entonces ¿dónde está el servicio del Estado para el bien de los ciudadanos? bueno entonces esta crítica yo la hago en relación pues a que a que este efectivamente hay en los tiempos actuales y lo ha habido siempre personas muy sensatas que aún con esas mentalidades tan así como ya lo describí sin embargo intuyen son personas sabias que saben intuir esto que estoy diciendo el respeto a los derechos de todos y por eso pues si hay en un sentido mucha tolerancia pero yo quiero seguir un poco en la crítica pero a nivel legislativo a nivel formal no se no se no se enfrenta la el verdadero derecho de las personas no se aclara no se legisla verdaderamente y bueno y lo digo en respecto a nosotros alguien dirá pues sí pero así como lo dices de los sacerdotes pues se debería decir de otras personas que también son muy marginadas en la sociedad y que la iglesia da la impresión que a veces está de acuerdo con esas marginaciones pero no hay que ser honestos y hay pues otros motivos y otras razones donde estamos en una sociedad donde igual sí hay que respetar los derechos de todos y que se tienen que hacer reflexiones y valoraciones más integrales de la situación de cada persona yo lo digo pues por lo por lo que uno siente como sacerdote que precisamente a manos de quienes les ha faltado criterio y se han motivado en muchas ocasiones por su antireligión por su anti anti iglesia por eso digo muchas de las consecuencias que sufrimos pues es por eso que personas muy inteligentes muy capaces a nivel social que han tenido este gran responsabilidad a nivel social pues se han dejado llevar en el fondo de su corazón más por el odio a la iglesia el odio a la fe que por otra cosa y esa es la invitación generalmente que hay que hacer siquiera a la racionalidad a la racionalidad hay que actuar al menos con la razón y lo que ya es en cuanto a mi tema que estoy tratando es que quien es católico quien es cristiano pues no se avergüence de su fe cuando se trata de tomar decisiones graves a nivel social que manifieste pues un verdadero compromiso con Cristo y no me refiero a que se ponga a rezar el rosario ahí cuando están legislando pero si asuma una responsabilidad grave y fiel a la verdad no a la fe católica no a la religión sino a la verdad y si yo soy y estoy seguro de que no he sido formado en este sentido bueno pues entonces me meto a estudiar y a prepararme para comprender un poquito más por ejemplo los criterios importantísimos referente a estos problemas morales que hoy estamos viviendo y en decisiones que se siguen tomando que van no digo yo contra la religión no contra la fe católica no sino simplemente contra la verdad vamos a un corte una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad todo el recorrido santo a tu alcance 16 maravillosos días de viaje único e inolvidable visita tierra santa israel turquía no pierdas la oportunidad en nuestro próximo viaje el 30 de septiembre del 2022 un servicio de calidad premium viaja a jerusalén belén galilea tiberiades nazaret río jordano valle del jordano oasis del jericó del aviv ciudad nueva y vieja mezquita azul estambul mar bósforo gran bazar muro de los lamentos vía dolorosa iglesia de la natividad monte de los olivos santo sepulcro nazaret nazaret incluye vuelo redondo hotel cuatro y cinco estrellas alimentos traslados en autocar de lujo servicios de guía turísticos de habla hispana seguro médico de regalo no te preocupes viaja y disfruta aparta ya con 300 dólares 23 años de experiencia nos respaldan precio total 2.590 dólares informes con la licenciada Monserrat Velázquez al teléfono 444 311 4774 ubicados en san luis potosí no tenemos sucursales ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad aquí estamos nuevamente muchas gracias que nos escuchan después de estas críticas que he estado haciendo en el bloque anterior quisiera entonces que nos concentráramos un poquito más en lo que decía de la importancia de la comunidad es decir que tomando muy muy en serio cuando ya una persona ha sido bautizada el papel que tiene la gran comunidad ya insistí mucho pues en el papel que tiene la familia y nunca deja de tener la importancia en todo el proceso pero el papel que tiene la comunidad ya es específicamente eclesial verdad si es cierto que hay ya hay un encuentro con la iglesia cuando los padres católicos ya desde un principio van enseñando a sus hijos la fe pero este ámbito más más este más general más amplio es tan importante que va a formar va a tener un papel crucial precisamente lo que estaba ahorita describiendo en la permanencia y en la solidez de la fe de aquel bautizado es decir que cuando el bautizado tiene este trato ha sido este trato frecuente pleno este trato educativo y formativo de apoyo y de amor por parte de la gran comunidad de la iglesia entonces es donde el cristiano descubre una dimensión más amplia una dimensión fundamental que tiene la fe no se queda en el ámbito meramente de que mis padres me enseñaron y con perdón que lo vuelva a decir pero según algunas personas llegan a decir y como eran unos ignorantes como eran personas que no saben la verdad que si me enseñó mi maestro o me enseñaron estos otros ateos entonces pues todo quedó en una etapa en la que yo me dejé que me enseñaran cosas que son falsas o que son mentiras entonces decía con todo y que y que por eso cuando la persona se queda nada más con eso le faltó esta parte fundamental de su fe que es el encuentro con la gran o la más grande familia que es la iglesia por eso a quienes antiguamente y hoy adultos se les bautiza ya adultos por eso aunque sea una formación un tanto menos de menos que tan larga de tres años de lo que decíamos del catecomenado sin embargo ya se marca todo un proceso que es de toda la vida toda la vida es la vida de los iluminados los iluminados es decir recién bautizados o neófitos nuevos iluminados pues tiene una un principio intenso de relación con la comunidad ya después tendrá todo un cauce en el futuro que se desarrollará la persona en el testimonio en el apostolado y en otras cosas pero lo importante es que la comunidad y la relación con la comunidad nunca deje de estar presente en su vida bien entonces aquí por eso quiero ahondar un poquito en esto porque porque la comunidad asegura para mí el que esta fe que ya había recibido yo que ya recibí este bautismo que ya había recibido y que ahora que estoy niño de cuatro de cinco años donde voy a ir meditando y reflexionando las verdades de la fe junto con el estudio el aprendizaje y la aclaración de una fe desde el punto de vista de mi inteligencia de mi entendimiento también hay una parte importante también de mi entendimiento y también de mi voluntad que es el encuentro con la comunidad el afecto de mi comunidad la solicitud amorosa cercana y testimonial de mi comunidad parroquial o de mi comunidad eclesial donde hay un sacerdote o varios sacerdotes donde hay catequistas donde hay laicos comprometidos hay miembros encargados de la liturgia miembros encargados de la catequesis miembros encargados de otros apostolados y donde veo todo un ambiente eclesial de fraternidad a la vez que puede haber a veces problemas como en todo de dificultades pero igual siempre con el esfuerzo del afecto y de la caridad verdadera entre los que tenemos fe y entonces estas comunidades eclesiales forman una parte importantísima en la formación del cristiano decía no solamente después de ser bautizado sino antes como sería la etapa que decía desde los cuatro años hasta los ocho nueve o diez donde ya se van recibiendo tanto la confirmación como la primera comunión de hecho los últimos tres años pues prácticamente ya se viven como vamos después de los sacramentos y la parte central de los tres años centrales son los los años o la etapa de los sacramentos pero todo esto está marcado por el encuentro con la comunidad la comunidad entonces que me transmite vida en la que veo yo una palabra amable una palabra cercana una palabra que me corrige una actitud y un trato que me hacen sentir que más allá de mi propia familia existe otra familia espiritual que es la familia de la iglesia y es esa familia a la que se revería Jesús cuando estaba él predicando le dicen allá están afuera tu madre y tus hermanos y él responde pues mi madre y mis hermanos son estos que se encuentran aquí que están escuchando la palabra de Dios entonces él abre el horizonte del cristiano bautizado abre el horizonte de su atención y de su de su relación hacia una comunidad más amplia que es la iglesia de modo entonces que es una comunidad educativa es una comunidad formativa que abre nuestros horizontes de nuestros deseos de nuestros criterios de nuestros valores hacia los demás que también tienen fe y juntamente todos dentro de la misma comunidad va entonces con ejemplos de personas mayores personas que ya han vivido la fe que están luchando que están trabajando entonces en esa relación voy yo que fui bautizado y tengo cinco seis siete años voy encontrándome con la comunidad y la familia de Cristo y esto es hermoso porque en momento dado pues es cuando yo voy aprendiendo a amar a la iglesia voy aprendiendo a sentirme amado por la iglesia y voy descubriendo que hay muchas otras personas más que tienen fe muchas otras personas más con muchos carismas con muchas cualidades que les ha dado el Espíritu Santo y que se ponen al servicio de Dios al servicio de la iglesia y de la comunidad y también al servicio de los hombres y es entonces en la comunidad con el criterio y con la ayuda de todos estos testigos que no solamente voy aprendiendo a amar a la iglesia y amar a todos los que tienen fe sino también a amar y a tener paciencia y caridad con todos los que no tienen fe o con los que se han alejado de la fe o con muchas otras personas que tienen otras creencias y otros valores ¿verdad? y así la iglesia por tanto en la comunidad pues decía es verdaderamente educadora y transmisora de vida y en la catequesis de la que estoy comentando en esta etapa tiene un papel importantísimo desde antes de recibir los sacramentos cuando se reciben ya y después de haberlos recibido es toda una dinámica interesantísima de riqueza de veras invaluable que tiene para la fe de aquel cristiano modo que por eso si ese niño fue arropado dentro de ese proceso y luego continúa en contacto con la iglesia forma parte del coro forma parte de la pastoral juvenil forma parte ya después de la catequesis misma va tomando muchos otros caminos pero siempre expresando los carismas sin embargo entonces la formación fundamental elemental que decía yo desde los cuatro años ya en el ambiente eclesial hasta los doce pues fue una formación que le dejó una huella tan grande que por eso no tiene absolutamente ningún empacho de acercarse a la iglesia cuando el párroco dice a ver va a haber un retiro una pascua juvenil entonces ahí hay entre los que están escuchando jóvenes que fueron bien formados en la iglesia y cuando escuchan estas cosas dicen que bueno que la iglesia organiza esto que bueno que hay un espacio para mí voy a ir a la pascua juvenil porque yo quiero aprender más da más de mi fe porque quiero aprender más en cambio cuando el joven recibió una formación raquítica si acaso a duras penas fue y a regañadientes y con coraje y enojado fue a misa porque casi lo llevaron de las orejas sus padres claro que cuando escucha eso no más aburrición que nada no voy entonces ahí es donde el que ha sido pastoreado el que ha sido formado dentro de la comunidad y ha llegado a tener un cariño de la comunidad pues claro que cuando esta comunidad le invita a una cosa él asiste él participa porque porque es su familia si ahorita no tuvo tiempo ya últimamente porque tuvo que irse estudiando pero cuando él tiene el tiempo y la iglesia lo invita él va a participar porque tiene una formación eclesial él pudo en su infancia en su adolescencia tuvo la oportunidad de descubrir a la iglesia quién es la iglesia quiénes son los sacerdotes quién es el papa pudo tener la oportunidad de encontrarse con Dios en el apoyo y en el ámbito de ayuda y de amor y de caridad eclesial de la gran comunidad de la gran familia de los hijos de Dios ya no se diga esto hasta por cuestión de la participación en los sacramentos en participación en muchas otras cosas y esto es lo bonito que ya luego aquel cristiano que ya después de recibir esa catequesis y ser iniciado en la última etapa en la iluminación pues entonces es una persona que incluso hasta se va a comprometer va a comprometerse con la iglesia se va a convertir en agente que trabaje con la iglesia y es donde vienen las vocaciones ¿verdad? vienen las vocaciones aquel joven escucha el llamado de Dios va entra a un retiro de vida consagrada un retiro del seminario un preseminario o entra a otras otras experiencias de misiones como a veces hay colegios que las organizan o comunidades parroquiales que organizan misiones y entonces encuentran a Dios los jóvenes encuentran una mayor riqueza de su fe y van viendo que la fe aquella pequeña o en la edad de la infancia que recibieron pues es una fe que se sigue haciendo vida y sigue estando presente en esta etapa nueva de su vida y va teniendo las mismas o otras exigencias propiamente a la edad y al momento en que viven y es cuando entonces aquel discípulo que fue bautizado de niño pero luego recibió una iniciación cristiana sólida este discípulo que ahora se descubre que se está formando que está descubriendo más la riqueza y los tesoros de Cristo en su propia vida por el bautismo se da cuenta que tiene mucho que hacer tiene mucho que servir a Cristo y se convierte en un verdadero apóstol de la palabra apóstol de la predicación un verdadero apóstol de los sacramentos un verdadero apóstol de muchos apostolados que tiene la iglesia apostolado de los enfermos apostolado de la caridad del servicio social apostolado de la concientización de la formación apostolado de la catequesis apostolado de tantas tantas cosas que tiene la iglesia y en la cual participan aquellos cristianos que han tenido la oportunidad y se han dado la oportunidad de formarse profunda y verdaderamente cristianos bueno entonces entrando a una parte una última etapa de nuestro programa sobre todo hay que acentuar que ya cuando el niño el jovencito tiene ya sus 12 años y entra a esta etapa de la que estoy tratando una vez que ha tenido una formación iniciación cristiana sólida por eso la comunidad es muy importante porque esa comunidad que lo arropó y lo cuidó y lo formó durante esos nueve años es la misma comunidad que lo va a seguir acompañando en el futuro y es esta comunidad que le va a enseñar sobre todo uno de los más grandes valores y exigencias de la vida cristiana que es la unión con Cristo la unión con Cristo estar cerca de Cristo y estar cerca de Cristo se va a dar cuenta este jovencito este joven o ya más más adulto de 20 25 años se va a ir dando cuenta de que esta unión con Cristo que ha de ser sólida ya en ese momento fuerte que nadie lo separa de Cristo una unión con Cristo que implica un gran compromiso un gran compromiso ahorita que ya está en la universidad o que está terminando la universidad ahorita que ya está por casarse o está llevando un noviazgo ahorita que ya está emprendiendo una profesión se va dando cuenta después de formarse y estar en la partoral juvenil y todo va teniendo muchas más exigencias ya de tipo profesional y de enfrentamiento o de relación con la sociedad ¿verdad? de modo que por eso esta unión con Cristo que se le pide que no lo traicione que no traicione a Cristo le va a implicar sufrimientos le va a implicar rupturas separaciones de situaciones o de personas o de cosas que le estaban quitando fuerza o le invitaban al antitestimonio vean rupturas con personas con las que no debe tratar rupturas con ambientes que desdicen de su fe y tratar por lo tanto de ser auténtico de ser coherente con su fe ¿no? al enfrentarse ya con su fe con personas ambientes doctrinas y formas de pensar mucho muy distintas de lo que él ya sólidamente lleva entonces le implicará un verdadero testimonio una verdadera manifestación de que su fe no es una fe chaparra no es una fe enana no es una fe débil sino una fe fuerte y esa unión con Cristo entonces habrá de manifestarse en el sentido de no traicionarlo cuando se trata de romper de romper con amistades con que a veces bueno a lo mejor no son verdaderas amistades pero si romper con relaciones con personas que simplemente ponen en peligro su fe ponen en peligro su testimonio su autenticidad como cristiano y decía entonces es cuando ya todavía más se va a ser fuerte su fe es cuando todavía más se va a ser sólida su fe y ya este joven de 20 25 hasta 30 años que tenga esta experiencia de perseverancia en la unión con Cristo y a pesar de todos los embates y tumbos que le ha tenido que costar es cuando de ahí en delante será un verdadero testigo de Cristo un apóstol que nunca le van a quitar su fe nunca nunca se la van a quitar al contrario va hasta dar su vida por su fe por Cristo verdad bueno estaba dando ejemplos de rupturas rupturas y separaciones verdad separarse de personas separarse de ambientes que le dañan su fe que le llevan a traicionar a Cristo y el saber discernir estas situaciones es donde les decía como no ha dejado su comunidad como sigue en contacto con su comunidad él sigue de todas maneras apoyado para preguntar para discernir para encontrar siempre los criterios de Dios o la sabiduría de Dios en la crisis o en lo difícil que se le está enfrentando ahorita en su vida relacionarse con esta persona o con esta otra yo alguna vez he comentado de esto referente al mismo noviazgo yo estoy con esta novia con esta muchacha o con este muchacho y entonces veo que nuestros criterios son muy distintos y hay un afecto un amor que le tengo a esta persona pero yo sé que en el futuro no vamos a salir de acuerdo en esto yo sé que esta persona no va a ceder y vamos a tener muchos problemas entonces no es que se desaconseje el que este joven o esta joven practiquen sus sentimientos y expresen sus sentimientos más hondos y de veras bonitos y buenos con esta persona aun cuando sea de otra fe o de otra religión pero si es cierto que a veces aquella persona se opone totalmente a nuestra forma de pensar que de veras nos llevará a estar en contra de Cristo y es donde la solidez de la fe se manifestará que por el amor a Cristo tenga yo que dejar esto tenga yo que abandonar esta relación aunque me cueste muchísimo aunque me cueste digamos un gran dolor pero es donde estas rupturas y estas separaciones estos sufrimientos estos dolores darán pie a una solidez de mi fe verdad a una verdadera manifestación de madurez de mi vida y de mi fe cristiana cambio de mentalidad verdad si de frente a un mundo que nos enseña un montón de cosas el joven que ya trae una formación una iniciación cristiana solida el mismo irá por sí mismo o ayudado de otros confrontando su comportamiento y su fe con esta nueva mentalidad es más una mentalidad que se le ha estado enfrentando por parte de muchos amigos y de muchas personas que pretenden de esa mentalidad acabar con su mentalidad de fe entonces tanto en mentalidad como en costumbres vienen verdaderas crisis difíciles para enfrentar y esto yo lo aplico así sencillamente cuando una muchacha o un muchacho deciden irse a vivir juntos deciden irse a vivir juntos abandonando las prácticas y la fe cristiana de tener un noviazgo correcto decidir correctamente sobre esta persona y llegar a casarse entonces ahí es cuando aquel joven se verá tentado a hacer eso pero no lo va a hacer y tendrá una novia y otro otro novio que hasta que encuentre quizá alguien que compagine con su forma de pensar y no va a cometer esos errores como por ejemplo irse a vivir así nada más pues no verdad entonces esta mentalidad y esas costumbres que se van se quieren meter a fuerzas pues serán valoradas serán juzgadas con el criterio adecuado para no dejarse llevar todo esto entonces decía gracias al arropamiento gracias a la a la formación a la ayuda al apoyo que para él en su vida en la juventud y ya después tendrá siempre la comunidad eclesial y ahí por eso decía yo a la juventud pero después ya se casa la persona vive su vida profesional y siempre la digamos la invitación de su fe es que nunca pierda contacto con la comunidad mayor que es la iglesia nunca mínimo su santa misa aun cuando tenga mucho mucho trabajo en muchas cosas su santa misa su contacto con la predicación del sacerdote y de la iglesia su encuentro con la comunidad en las cosas aunque sean mínimas en día de descanso para siempre sentir a la iglesia sentir esa familia de la cual yo siempre he pertenecido me formó y ahora en mi vida familiar y profesional es y forma siempre una parte importantísima para mi vida para mi verdadera felicidad la relación con la iglesia bueno a todos muchas gracias hermanos gracias por su atención gracias por compartir con nosotros su tiempo y este dejarnos entrar en sus hogares en su entrar más que nosotros verdad sobre todo pues la fe que no se nos ha transmitido en sus corazones a todos muchas gracias primeramente dios nos vemos el próximo programa gracias aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorrey.org hasta la próxima